La pelota para mí fue todo y la quería tener siempre yo, no se la prestaba a nadie, no la quería que la nadie la toque. La pregunta sea un poco sorprendente pero se me hace inevitable. ¿Existió Tomás Karlovich? ¿Cómo no va a existir? ¿El trinche? Claro que sí. Lo que pasa es que cuando uno escucha a César Luis Menotti o a José Pekerman decir tenía todo para ser un crack a nivel mundial y vas a los videos y encontrás 10 segundos ahí se genera una cosa cinematográfica casi. A ver, cuando Maradona fue a Rosario a jugar para News en el año 93 antes del mundial la primera pregunta dice ¿Viene el mejor del mundo, Diego? ¿Viene el mejor del mundo, nosotros los periodistas? Dice no, están equivocados. El mejor de todo lo tienen ustedes, está acá. Es el trinche de Karlovich. Ya después de eso no puede decir más nada. Si el más grande dice eso, evidentemente no. Solo por verlo jugar Dicen los que no saben Que no es un héroe de verdad Pero cuando el pueblo elige Nada lo puede cambiar Toda la hinchada charrúa Te lleva en la memoria Esta noche juega el trinche Esta noche se hace historia Ganador en el sentido que entraba a la cancha a matarme para ganar Con los jugadores y compañeros que teníamos Era más fácil todavía ¿Cómo puede ser que un futbolista Que casi no jugó en la primera división un partido de Central y bastante más en Central Córdoba Pero ya no en Primera A Sea un mito tan grande como el trinche de Karlovich? La verdad que es una verdadera leyenda Un chico con unas condiciones tremendas Un físico alto, grandote y era llamativo zurdo Llamativo por la técnica que tenía Viste, los gestos técnicos que hacía con el físico que tenía Que a lo vi era un jugador de pelota Te deleitaba Vos lo veías jugar Y tenía una forma, una manera de moverse De manejar, de pisar la pelota Y vos decías ¿Cómo puede ser? Porque era grandote Viste, y dices ¿Cómo puede ser que tenga ese manejo? O sea, tenga Dame un poquito para mí Viste, la pisaba por la cama Sin días de gloria Siempre está vivo el recuerdo Siempre está viva la euforia Toda la hinchada charrúa Te lleva en la memoria Esta noche juega el trinche Esta noche se hace historia En el potrero aprendes muchas cosas Que en la actualidad los chicos no lo aprenden Que ya no hay más potreros Aprendes a poner la mano Poner el cuerpo Hasta pelearte Si querés Viste Se peleaban Te mueves No hay más potreros No hay más potreros No hay más potreros